Gracias, Presidente. Señoras y señores, esta es una reforma muy importante para el país. De manera particular, quiero destacar el cumplimiento del artículo 40 de la Convención sobre Hechos de la Niñez. Y es una segunda reforma que sufre el artículo 18 constitucional. Precisamente estamos hoy tomando alguna adecuación importante a partir de la experiencia que hemos tenido en el país después de que reformamos en 2005 el 18 constitucional. Justamente estamos revisando el párrafo quinto y el párrafo séptimo, que junto con el párrafo sexto constituyen los elementos sustantivos importantes, fundamentales en nuestra Constitución, que de manera expresa refieren a la justicia para adolescentes infractores. Adolescentes es muy importante distinguir, la Constitución establece que este sistema tiene que estar configurado para quienes son mayores de 12 años y menores de 18 años de edad. Sigue manteniéndose la potestad de que entre 12 y 14 años no van privados de la libertad, pero había un vacío importante que ahora se está corrigiendo. En el sentido de que cuando se ven involucrados en hechos que están inscritos en violaciones a los ordenamientos de tipo penal, no van a su casa, sino tienen que seguir un tratamiento que permita garantizar que haya una responsabilidad de sus actos. Sin embargo, hay que tomar en cuenta la edad, que es una edad muy distinta al caso de quienes son mayores de 14 años o menos de 18 años de edad. Tenemos un problema en el país que también está corrigiendo esta iniciativa que hoy discutimos y que tiene que ver con que hay 32 instrumentos jurídicos en cada una de las entidades federativas y el instituto federal, pero también está en ciernes la entrada en vigor de un ordenamiento federal que, por desgracia, vuelve otra vez a estar inscrito en un sistema mixto. Debemos recordar que la reforma del 18 constitucional publicada en el día oficial de la federación en 2005 es la primera reforma que sufre la constitución para inscribir el derecho al debido proceso legal, es decir, que se instaura juicios orales en nuestro país. Después, en 2008, hay un proceso muy importante que ya de manera estructural inscribe esta reforma, el derecho al debido proceso, un sistema garantista para todo el sistema penal del país. Pero esta fue la primera referencia importante que inscribimos en la constitución en 2005 y entonces tenemos una experiencia importante que nos permite que las correcciones que se están haciendo al artículo 18 y, por supuesto, la salvedad que estamos definiendo para el artículo 73, de tal forma que tengamos un solo sistema nacional, van a permitir que no tengamos esta especie de tuti-futi en cada una de las entidades federativas donde no solamente estamos afectando el derecho penal sustantivo, estamos definiendo definiendo con puntualidad cuál es la prescripción de la acción penal, el límite de las sanciones privativas de libertad, hay estados que tienen por un mismo delito tres años, cuatro años, siete años, dos años y hasta 20 años, entonces eso es muy importante y, por supuesto, vamos a tener que trabajar en la ley secundaria el catálogo de medidas y sanciones que deberán imponerse. Las medidas alternativas de solución de conflictos, las medidas alternativas a la privación de libertad que mandata la constitución también tienen que ser tomadas en consideración en la nueva legislación para siempre buscar que los adolescentes que infringen las leyes penales puedan tener una reinserción social y, por supuesto, garantizar en el ejercicio restrito de sus derechos, que no cometan, no sigan cometiendo delitos y puedan tener un camino distinto. Ya sé que eso significa muchas cosas, hoy lo decimos fácil, pero me parece que el trabajo de la ley y de la ley secundaria que ya está también en ciernes en las comisiones discutiéndose, nos va a permitir que efectivamente en el goce de los derechos con medidas concretas de parte de las instituciones, con coadyuvance de la sociedad civil, podamos lograr esta reinserción. ¿Es posible? Claro que es posible. Lo hemos visto en otros lugares del mundo, lo hemos visto en otras regiones de América Latina y me parece que en México deberíamos aprender de esas buenas prácticas que permiten que los adolescentes que cometen una infracción a las leyes penales no sigan ese camino. Y, por lo demás, nos parece importante reiterar que los tipos penales quedan inscritos en el ámbito local y, por lo tanto, este es un paso fundamental para que podamos hacer una sola ley y podamos unificar un solo concepto novedoso, estructural, que sigue en este camino de derogación de la doctrina tutelar para entrar a un sistema garantista. Es cuanto y felicito y me uno a también la felicitación que usted acaba de hacer a el equipo técnico de las comisiones. Es un proceso que nos llevó semanas. Las y los compañeros técnicos estuvieron afinando para lograr este consenso de cinco comisiones que no es fácil lograr. En un tema tan sentido, un tema que tiene mucha polémica, un tema que también tiene mucha incomprensión y, por supuesto, estamos cumpliendo con un tratado internacional que solamente falta un solo país en el mundo para que sea el tratado universal de relevancia, el único que tendría toda la aprobación de todos los países en el planeta. Muchas gracias.